que mañana se va a estrenar en Rosario una película que habla del Maradona que no fue y es por eso que están con nosotros Gabriel Amiel y Ezequiel Luca que son los creadores de esta obra que se estrena mañana en el Arteón ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, se titula El Otro Maradona El Otro Maradona, exactamente El Otro Maradona es Goyo Carrizo un amigo de la infancia de Diego un amigo del barrio, un amigo de Fiorito con el cual compartía los partidos en el Potrero y un buen día es convocado a Argentinos Juniors a las inferiores entonces bueno, va, juega, deslumbra al técnico de ese momento que era Cornejo y un par de semanas después le dice tengo un amiguito en el barrio que juega conmigo, que juega mejor que yo no puede ser, le decía Cornejo juega mejor que yo, ¿quién es? traelo bueno, ese amiguito era Diego Armando Maradona y a partir de ahí empieza la historia de Los Cebollitas con ellos dos como protagonistas y como dupla mágica, digamos 200, casi un poco más de 200 partidos invictos y bueno, después la vida de Diego como todos la conocemos, ¿no? y lo que viene a contar esta película es La Vida del Otro de Goyo ese que era tan bueno como Diego o por lo menos está el mito y eso se decía pero que no llegó claro, me imagino que es una película que te hace pensar mucho en qué hubiera pasado si yo en el destino en ese tipo de cosas en los caminos de la vida no, me iba sobre el destino básicamente si bien está inmersa en el mundo del fútbol y en el mundo de Maradona que es una figura gigante lo que nosotros fuimos a buscar es eso sobre todo la premisa es como un acto del destino que es que de repente por un hecho fortuito vos nacés al lado de alguien como Maradona y como eso marca tu vida porque, digo, futbolistas Goyo, digo, no triunfó en el fútbol como uno diría como muchos otros futbolistas pero su punto de comparación es Maradona entonces eso, imagínate que todos los días de tu vida te vas a dormir pensando uy, yo quizás hubiera sido como Maradona entonces un poco esa es la premisa de la película compartimos el trailer de la peli el otro Maradona, mirá vos siempre escuchá de oído mirá para otro lado pero escuchá que dice Goyo, mirá, ese fue mejor que Maradona con Diego ya nos veníamos jugando desde los 6 años, 7 años hasta que llegamos a los 9 años a los cebollitas y era como que ya nos conocíamos de memoria armábamos un poco la dupla con él más que nada nos divertíamos dentro de la cancha el sueño era jugar en primera división los dos juntos que él también lo decía empezamos los dos y vamos a terminar los dos juntos y bueno, yo siempre digo que agradezco a Dios por todo lo que le dio a él el fútbol es un arte la pierna es un arte y a mí me gustaba dibujar con las piernas yo tenía mucha fe que iba a llegar se me escapó la escalera, no la tortuga si yo no hubiera conocido a Diego sería Goyo Carrizo sería el Goyo Carrizo conocido por todo el mundo si se pone la piel de gallina recién te puede escuchar esa frase la verdad que claro el creador fue Diego se me escapó la tortuga y que se le habrá escapado al pobre Goyo se le escapó la escalera pero recién charlábamos imágenes prácticamente inéditas prácticamente inéditas recién lo veíamos en color yo creo que nunca vimos en la televisión argentina imágenes de cebollita en color no, y jugando jugando tampoco te diría son estas imágenes las conseguimos un poco un poco por suerte un poco por trabajar en buscarlas y un poco gracias al destino si, totalmente tuvimos un poquito de suerte es un material que circuló un poco por internet hará año y medio más o menos nosotros justo lo encontramos vimos con la persona que lo tenía nos lo cedió muy gentilmente estábamos terminando el montaje de la película de esa semana y nos faltaba eso y apareció es como una joya perdón es como una joya para los maradonianos eso por ejemplo exactamente eso yo no recuerdo haberlo visto no, no eso te digo eso es año 73 claro torneo Cevita eso lo 13 años claro entendemos que lo registró el padre de otro de los cebollitas que tenía una cámara super 8 y bueno tuvimos la suerte de que se preservó y apareció ¿qué relación tiene hoy Goyo con Diego? y hoy es nada no se ven obviamente hace muchos años el Goyo siempre digamos tiene una relación de afecto hacia él no se encuentran ni se ven hace 15 años más o menos pero siempre tiene una relación de afecto y bueno va por día también a veces se levanta y no está tan tan eso es un peso pero de todas maneras también es una relación sobre todo de la infancia de la adolescencia uno en general no ve a muchos de sus amigos de esa época y Maradona a los 20 y pocos años ya se fue a vivir a Europa o vive en Dubái es una persona que está en otro Indie y Goyo sigue en Fiorito claro tiene dos realidades absolutamente distintas Goyo sigue en Fiorito nosotros en la película registramos un poco la actualidad de Goyo que es él sale a buscar talentos buscan los clubes en algunas ciudades del interior las cuales jugó en su carrera profesional y bueno va a buscar talentos y trata de llevarlos a los clubes de Buenos Aires River, Boca en realidad donde más o menos pueda meterlos pero bueno muy laboriosamente con muy pocos recursos entonces la película un poco lo sigue a él en este viaje mientras va retomando su historia con Diego y bueno toda su historia personal y como le fue en esta especie de camino del lado B así es ¿con qué se va a encontrar la gente mañana en el Arteón? ¿con una película que lo va a emocionar? ¿le va a hacer reír por momentos? ¿le va a reflexionar sobre eso que hablamos justamente sobre el destino? yo creo que es una película emocionante por muchos momentos está hecha muy honestamente diría porque digamos la tratamos de filmar pensando siempre en contar una historia por sobre todo humana o sea si bien es una película que se mueve en el mundo del fútbol y tiene como mundo el fútbol no es una película estrictamente de fútbol no es que las mujeres pueden ir a ver esta película porque van a ver la historia de un personaje sus sufrimientos sus alegrías por momentos y bueno yo creo nada brevemente para agregar que Goyo es un personaje que como dice alguien más allá del fútbol con el que uno se puede identificar porque es bastante universal digo la pregunta de que hubiera pasado sí yo creo que todos nos la hemos hecho alguna vez todos tenemos en un asado un amigo que le hubiéramos dicho si te ponías la fila ya no claro exacto exactamente es así realmente chicos mañana ¿qué hora en el Arteón? mañana 19 horas 19 horas y el domingo y el martes a las 21 horas son las tres funciones que por ahora va a haber en Rosario del otro Maradona que por ahora va a haber